Hola amigos, soy Ero39 y en este vídeo quería invitaros a visitar un blog que me habréis oído nombrar numerosas veces, que es de latareao.es y esto no es darle publicidad, sino ponerlo en su lugar. Yo ojeo mucho la red, buscando novedades, incluso en inglés. Y este blog, que viene en castellano, que recoge también de otras fuentes, por supuesto. El amigo atareao se informa bien de dónde escoger la información y la desarrolla prácticamente, si no a diario, casi a diario. Fijaos que hoy es domingo por la noche y hace cuestión de unas horas ha publicado su post. He visto que ha publicado post de madrugada. O sea, se implica, es un tío súper, súper eficaz en el trabajo. Hace un montón de actividades, es hiperactivo y lleva este blog desde hace años y os lo recomiendo encarecidamente como punto de referencia. ¿Y por qué hoy en concreto me centro en él? Porque hoy hace un recorrido, en su último post, que ya digo tiene horas, sobre todas las aplicaciones que ha desarrollado para Ubuntu, porque lleva con Ubuntu varios años programando, es programador. Y simplemente ver el paquete que tiene, que vamos a repasar. Tiene antiviral, los vamos a instalar todos, o por lo menos yo lo voy a instalar, con IPPA Manager, que es más rápido. Como tengo precise Pangolin, no creo que tenga ningún problema para instalarlos. Simplemente metiendo a Tareau, ya sale su repositorio, que tiene varios. Tiene Lenses, otro genérico, de Nautilus Extensions, Sunflowers, Tiene un montón de repositorios y de programas a la vez. Pues vamos a hacer un recorrido por todas sus contribuciones a Ubuntu, que son muchas y que como siempre he dicho deberían estar en el centro de software, porque es donde es su lugar. No es cuestión de darle publicidad, sino cuestión de poner a cada uno en su sitio. Y lo que el amigo ha hecho por Ubuntu, lo hace poca gente, porque ha desarrollado aplicaciones, yo utilizo algunas de él, por ejemplo My Water Indicator, para mí es de los mejores sitios que hay, en indicadores de tiempo. Antiviral, pues la verdad es que creo que lo tengo instalado, pero no lo utilizo. ¿Por qué? Pues... Porque como bien sabéis, un antivirus en Ubuntu es un poco absurdo. Picapi si lo utilizo, de todas formas lo voy a instalar, porque no lo tengo en esta nueva instalación de Ubuntu última que he hecho. Vamos a hacer un recorrido por su historial de aplicaciones, que están todas en Launchpad, pero debería estar en el centro de software, porque están curradas. Ahora las está pasando a Bala, que habréis oído hablar de él, que es un nuevo lenguaje de programación. Está actualizándolo todo a Bala. Antiviral, pues no lo tenía, porque se me está actualizando. Se me está instalando. Vamos a ir en orden, según él lo recomienda. Antiviral. Calendar Indicator. También es muy buena. Ese se lo tengo instalado. De todas formas lo voy a buscar. Tiene un repositorio solo de... Aquí está Calendar Indicator. Me dará error, supongo, porque... Sí, ves, me da error porque ya lo tengo. Catch Indicator. Este no lo conozco, la verdad. Tiene aplicaciones que he estado leyendo. Que no las conocía. Se ve que no las ha actualizado. Catch Indicator, por ejemplo, es una de ellas. Se ve que no la ha actualizado y por eso no la tenía. Pero ahora que tengo precise, pues voy a aprovechar. Voy a ver en qué consiste. Y bueno, aunque se haga largo, es que lo merece. Merece... Catch Indicator. Vamos a ver, está en accesorios. Configurar. Usuario, contraseña. No sé de qué va este... Yo voy a poner aquí un usuario y una contraseña. No son correctos. Lo intentamos otra vez. Es que no... Autoarranque, tema claro. No sé de qué va. Catch Indicator. Vamos a ir a ver de qué trata. A acceder a catch.com. Es un servicio web. Claro, hay que estar suscrito a catch.com. Por eso me pide usuario y contraseña. Pues no tengo ni idea ni que existe este servicio. Pues mucho menos un indicador. Ah, se ve que está en los repositorios. Pues me sale el centro de software. Efectivamente, lo tengo instalado. Lo tengo instalado. Catch Indicator. Pero habrá que darse de alta en la web. Vamos a buscar en Google. Catch. Catch Account. A ver si acertamos a la primera. Parece que sí. Esto parece que es un... gestionador de multiplataforma. Aunque parece que es para Apple. Voy a intentar darme de alta. Catch Free. Voy a hacerlo usando Facebook para no perder tiempo. Es un coordinador de multiplataforma. Pues ya estoy dado de alta, según se supone. Mi cuenta. Voy a ver mi cuenta. Pues puedo entrar con las cuentas de Facebook. Vamos a ver si ahora con Catch Indicator. Si Catch Indicator me deja entrar. Accesorios. Catch Indicator. Y ahora 39. Y vamos a poner los datos de Facebook. No, no me deja. A ver, ahora parece que se ha quedado pensativo. No. Dice que usuario y contraseña son erróneos. La verdad no es que tenga mucho interés yo en este servicio. Pero es por... Yo creo que está orientado a... A Apple. Username. A mí me da Jesús García Gómez. A lo mejor es el... El usuario que tengo que meter. Vamos a probar. Ya os digo que no es que tenga mucho interés en el servicio en sí. Tengo más interés en la aplicación de la tarea. A ver si metiendo... Mi nombre... Me lo reconoce como usuario. No. Pues no puedo. No, no me deja entrar. Bueno, pues nada. Ya habrá que... Change Password. Vamos a ver... He actualizado el password. Username. Change. Voy a poner... Yerro 39. Yerro 39. Y el password también. He cambiado password y contraseña. A ver ahora. Ahora. Este es un servicio que es... No, pues no hay manera. A mí no me funciona el Cache Indicator. Puede que sea un servicio como yo utilizo Evernote. Evernote en principio es para Apple, aunque también se utiliza en Windows, pero yo lo utilizo habitualmente en Ubuntu. Porque hay adaptadores como es... Como es... Everpad. Cita a mí. Pues este no lo tengo. No sé si estará disponible para Precise. En principio me sale... Cita a mí. A ver. Atareao Tiam. Es que tiene un montón de repositorios el tío. Y test. Cita a mí no sale. A ver que se quedó atrás. En versiones más antiguas. Yo lo que voy a hacer es instalar todos los repositorios directamente para... De momento indicadores. MyWater Indicator lo tengo. Cache Indicator también. Venga, le voy a dar a instalar. Aunque me dé errores los primeros. Los siguientes. Cript Folder no lo tengo instalado. En Precise. Vamos a ver más cositas. Extensiones para Nautilus. De Replace Me. A Movit Titter Me. Nautilus PDF Tools. Estas extensiones están muy bien. Para Nautilus. Pues a instalarlas. Yo digo que os los recomiendo. Y que sigáis el blog. Es un gran autor. Y no tengo ninguna relación personal con él. Tuve un pequeño contacto. Hace tiempo. A raíz de publicar trabajos suyos en mis vídeos. Sunflower es un excelente programa. Pero ya no he vuelto a saber nada más de él. He escrito un par de veces. No me ha contestado. Y ahí lo he dejado. Pero no dejo de admirarle por eso. Ya me entendéis. Como siempre digo. Al cesar lo que descesar. Y estará muy atareado. Como para contestar. Emails. No tiene por qué. No tiene ninguna obligación. Ahora yo no dejo de darle publicidad por eso. Para mí sería un placer colaborar con él. Dentro de mis limitaciones. Porque es un tío muy preparado. Pero creo que hago lo... Lo más coherente que puedo. Que es darle publicidad para que la gente visite su blog. La gente que está... Interesada en Ubuntu. Que visite su blog. E instale sus aplicaciones. Que son de lo mejor sitio que hay. UPDF. Esta aplicación está muy bien. La voy a instalar. No voy a instalar más. De momento. Las iré instalando poco a poco. Porque tiene tantas. Equival por ejemplo. Hasta ahora tampoco he podido. Voy a instalar Equival. Que Equival como no he podido instalarla. Porque... No tenía... No me era compatible. Ah pues no. No me sale en el buscador. Ahora me tiene que salir. Si Equival... El de... Vamos a ver. Voy a instalar... Es que tiene de todo el tío. My Water Indicator ya lo tengo. Ya lo he dicho. Pick up y también. Equival. Equival lo que hace es... Pues equivalencias entre medidas. Es una aplicación muy práctica. Vamos a ver. En el centro de software de Ubuntu. Hay aplicaciones muchísimo más cutres... Que cualquiera de las que tiene aquí. Que como veis... Tiene un Google Reader Indicator. Que claro ya estará desfasado. Lentes. Tiene unas lentes muy... Muy curiosas. Foto Geo Tacker. Disponible en Oneric y Precise. Para geolocalizar fotografías. Pick up y... Power Commands. A ver. Power Commands. Que no me suena haberlo utilizado. Power Commands. A mí me encantaría... Que estuviera dentro del grupo... De Super Linuxeros. Que no me suena haberlo utilizado. Pero... El vapor libre. Lo cual es respetable. Tiene suficiente material... Y suficiente conocimientos... Como para ir todo lo libre que quiera. Tiene... Una actualización de trabajo... Admirable. Para mantener este blog. Y os lo recomiendo. Desde la primera entrada hasta la última. Esto... Si tenéis... Lector de Feeds. De RSS. Os recomiendo que lo tengáis... En Feedly. O donde... Vosotros leáis los Feeds. Que lo tengáis como... Porque es que publica entradas... Todas muy habitualmente... Y todas muy interesantes... Y muy curiosas para Ubuntu. Os recomiendo que lo sigáis... Y de plena actualidad. Pues un saludo desde aquí a todos... Un saludo a la tarea... Al cual le deseo lo mejor... Que seguro que lo tendrá... Porque se lo merece... Su trabajo... Y hasta aquí este vídeo amigos... Un saludo y espero que... Le saquéis partido... A esta gran labor. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!